Nos encontramos ahora con una talentosísima cosplayer que en esta ocasión además funge como jueza en el concurso de cosplay, mi queridísima Lorraine Cosplay. ¡Hola! Lorraine, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mikey? Muy bien, me encanta que normalmente, pues ahí compartimos más o menos estatura, ¿no? Y ahora sí, me gusta ver para arriba, fíjate, no me quedé dejo de esta situación. Gracias, qué bueno verte hacia abajo. Vaya, vaya, oye, mucho gusto verte el día de hoy aquí porque sabemos que en La Mole uno de los eventos más importantes es el concurso de cosplay, es un evento que congrega a talento nacional e internacional en este rubro y ver cómo se esfuerzan aquellos que quieren llegar a la posición en la que ya muchos de ustedes están colocados, pues es una trayectoria difícil. Entonces, ¿cómo ves el concurso? Pues la verdad, hasta ahorita no he visto a los participantes, pero La Mole, o sea, es indicio de que los cosplayers están súper, súper de nivel, top. Oye, y en el caso de juez, por ejemplo, que es el rol que tú cumples en esta ocasión, ¿qué crees que es importante, qué consejo les darías a los cosplayers de detalles a cuidar o situaciones que tomar en cuenta para poderse destacar? Bueno, la verdad, yo les aconsejo que lo hagan con mucha pasión y aparte que busquen implementar muchísimas más cosas como detalles a los trajes, o sea, que si es un traje sencillo a lo mejor le pongan un poquito más dependiendo de cómo es el personaje y así la verdad, o sea, es lo que les ha caracterizado cuando ganan en este concurso. Como una cosplayer exitosa que además ha tenido la oportunidad de presentarse en foros internacionales, a lo mejor hay personas ahí en casita que están comenzando en este viaje, ¿qué aspiraciones compárteles que pueden tener si quieren seguir este camino de manera profesional? La verdad, primero que lo hagan con mucha pasión y con muchísimas ganas y eso los va a llevar al éxito y sobre todo que tengan muchísima constancia, que hagan trabajos cada vez más grandes. Bueno, Lorraine, pues muchísimas gracias por permitirme platicar contigo este rato y estamos viendo en un ratito también el concurso de cosplay. Gracias, Mikey. Bye. Eduardo, Eduardo, Onidia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye bye. Gracias. 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 Gracias.